Los ajolotes son una especie de anfibios endémicos de México que en los últimos años se han popularizado por su tierna apariencia. Con su imagen se han elaborado todo tipo de objetos, incluso billetes oficiales. ¿Pero te has imaginado poder adoptar uno? Debido a que estos animales y su hábitat se encuentran en peligro de extinción, el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM relanzó la campaña Adopta un Ajolote, la cual busca preservar a esta especie a través de donativos. Se trata de una adopción virtual, ya que se necesitan varios cuidados especiales para tener un ajolote real con nosotros. No obstante, la UNAM ofrece varios paquetes en los que puedes obtener información exclusiva, mercancía y hasta ponerle un nombre a uno de estos simpáticos anfibios. Si decides unirte a esta noble causa, solo debes ingresar a la página del Instituto de Biología de la UNAM y seleccionar la opción Donar en alguno de los kits que ofrecen, los cuales van desde los 200 hasta los 108 mil pesos. Con el dinero que logren recaudar de las adopciones, el Instituto de Biología podrá contribuir en la rehabilitación del hábitat del ajolote, además de ayudar a conservar la vida silvestre local y fortalecer las prácticas agrícolas que se realizan en las chinampas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!